Más partidos, más partidos, más partidos, en esta ocasión tenemos un nuevo, una nueva solución de 5.2K Es en Iza contra Mónaco, jugadores de la liga Uber Eats mínimo 1, ligas máximo 3, jugadores especiales mínimo 2, jugadores de oro mínimo 3 Calificación global del equipo mínimo 74, química del equipo 75, la recompensa es un miserable pack de jugadores de plata prime Vamos a ver pues, vamos a ver que es la solución y vamos a hacer como arte de magia, vamos a parchar acá el jugador que falta Listo, ya parchamos, acá en realidad va White, pero no sé por qué no la tengo, White es a 550 He puesto a Jones porque bueno, es lo mismo, así es que Jones cuánto vale, Jones cuánto no toco Bueno, no hay 50, no compren a Jones, en este lugar, compren a White Y este, nada, los jugadores son McCarty, Chriswell, Jones, que es este White en realidad Qu affiliate, Delft, me luna Bao Tomo, ese, Haydn, Noble, mígatwood en dong, dir, dir Erik, dir, 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 dir Muy bien, indica la solución es los 5.2K con White Con White, ojo con White Para elastico de plata y voy a abrir un poco más por ahí Que tengan Y vamos a abrir un sobrecito de consolación de los que tengo acá Vamos a abrir, bueno, a ver que juego de plata, un peruano o algo, alguien de calidad Muy bien, del Ipsich Y estos son los platitas, sobre platita Sobre de plata ya, los mantengo y vamos a abrir otro sobrecito Otro sobrecito, vamos a ver este pack de jugadores especiales De jugadores especiales A ver que hay de bueno por aquí Imaginemos que no abrió un sobre de plata Y al menos nos abrió este sobre de orito Muy bien muchachos, nos vemos en el siguiente video Que vienen dos SBCs más